Atención a la última noticia, Ivonne Reyes atemorizada acude a la policía tras los últimos ataques de Pepe Navarro. La venezolana ha confesado públicamente su miedo tras la llamada del presentador a Viva la Vida cargando duramente contra ella y reiterando a gritos que no es el padre de Alejandro Reyes. Un nuevo capítulo en la determinable guerra que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro desde hace más de una década, cuando la venezolana desveló públicamente que el periodista era el padre de su hijo Alejandro y reclamó la paternidad en los tribunales. La visita de la modelo este domingo a Viva la Vida para hablar del presentador provocaba que Pepe levantarse el teléfono y enfadadísimo entrase en directo en el programa para cargar duramente contra Ivonne, a la que tachaba de indigna y repugnante. Sin vergüenza, sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre, llevas toda la vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisa. Le reprochaba a la venezolana advirtiéndole que tendría que hablar delante de un juez de algo muy grave. Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Le tiene engañado desde el principio. Unas brutales declaraciones tras las que Ivonne, incapaz de ocultar su nerviosismo tras la llamada de Pepe, dejaba claro que si su hijo no se somete a las pruebas de ADN, como pretende ahora el comunicador, es porque Alejandro no tiene dudas. Yo no tengo dudas y Pepe tampoco. Esto es una pantomina. No me fío de él, sería capaz de manipular las pruebas. Añadía revelando además que para su hijo fue muy doloroso todo el proceso y no quiere volver a pasar por lo mismo. Pepe quedó en ver a Alejandro y lo dejó tirado. Mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería. Ahora ya no se lo pregunta. Horas después de acabar el programa en torno a la una de la mañana, Ivonne compartía una inquietante publicación en sus redes sociales, denunciando públicamente el miedo que tiene a lo que Pepe Navarro pueda hacerle tanto a ella como a su hijo Alejandro, y revelando que ha puesto el asunto en manos de la policía, porque cree que el presentador es capaz de cualquier cosa. Este es el mensaje que deja Ivonne Reyes en su red social de Instagram. Buenas noches, voy a intentar dormir bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la policía, ahora lo hago por aquí. Segundo paso, como siempre, en la policía. Cualquier cosa que nos pueda pasar, tanto a mí o a mi hijo, ya sabréis por quién empezar. Esto es lo que ha escrito Ivonne Reyes en su red, dejando entrever que habría sufrido amenazas del comunicador tras sus últimas declaraciones. Pues bien, esta es la noticia de esta mañana. ¿Qué opináis? Dejar vuestros comentarios en la caja de opiniones.